Manuel Amaya. Para mí es un privilegio porque hace 32 años grabó en esta misma guitarra precisamente la cinta de Notria, la sonora de un giro y está revolucionando España y el foro de España primero por su unidad y después porque está un giro de Dios y voy a cantar un giro que yo soy yo que a mí personalmente me encanta y a toda España he sido de muchísima bendición. Grandes son tus maravillas, Padre, grandes son tus maravillas. Tu te lleva incomparable, Padre, con las cosas de tu vida. Es la primera vez que canto desde que me han operado y no me sale ni la voz del cuerpo pero es para Dios y que Dios os bendiga también a los obreros que has venido con él que es maravilloso también, los conozco de Canarias. Salud y libertad, que Dios siga. Salud y libertad, que Dios siga. Salud y libertad, que Dios siga.